de estar aquí y que la vida me ha dado la oportunidad de hacer eso, de hacer cosas. Hemos estado haciendo horas en Terrenate, en Xicotzingo, en Zacateco, en Calpulalpa, en Tepeyampo, en Acuamanala, en Santa Cruz, en Conta, en muchos otros lugares. No importa de qué color, porque los colores a la hora de servir no nos sirven para nada. Nos sirven con hechos de mostrar cuánto queremos a nuestro Estado. Y que, bueno, nos falta mucho por hacer, porque les repito, un senador no tiene recursos para hacerlo. Pero si llego a ser diputada federal, ahí pues, sin duda, tendrán todo el apoyo, todo el apoyo, porque pues ahí ya es diferente, ahí sí ya hay una bolsa etiquetada para poder ayudar. Y, bueno, pues, muchas gracias, y me dicen cuenta con nosotros, un gran amigo. Ustedes lo conocen porque también ha estado aquí, él es Rubén Terán, y hemos hecho un gran equipo juntos. Y pues, muy contenta de estar aquí con la presidenta y también con el equipo, porque está así el presidente de comunidad, que me da mucho gusto que esté aquí, y también parte del cabildo y los vecinos. Muchas gracias a todos y gracias por esos letreros tan bonitos. Gracias, gracias. 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 Gracias.